Continuamos último bloque para toda mujer, seguimos con la licenciada, justamente Silvia González Corral. Licenciada, y este programa me veo cuando te veo, me lo contaba fuera del aire, decía quiero saber de qué se trata y el título me encanta. Sí, 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 es un hermoso título y está pensado justamente porque desde el área de mediación, bueno, nosotros trabajamos permanentemente con el conflicto y lo vemos al conflicto no como algo malo, sino como una posibilidad y una oportunidad para mejorar las relaciones interpersonales en el ámbito laboral, por supuesto. Y bueno, en el hecho del trabajo cotidiano hemos pensado trabajar el tema del respeto, del buen trato, incluso en un momento hemos pensado en redactar un manual de buenas prácticas y del respeto. Y de pronto, trabajando en eso y trabajando por supuesto desde el punto de vista psicológico, se nos ha ocurrido una frase que es me veo cuando te veo. ¿Por qué? Porque yo veo en función de lo que tengo, en función de lo que soy, en función de mis creencias, en función de, por decirte de una manera un poquito más gráfica de los lentes que tengo puestos. Bien. Recuerdo a Eric Corvera, que es un psicólogo en español, a quien yo leo mucho, él cuenta una historia de una parejita en la que se le pregunta, el muchacho le pregunta a la chica y le dice, ¿cómo me ves? Y bueno, a ella le dice, veo un ser humano excepcional, veo una persona excelente, veo esto, veo aquello, veo un montón de cosas. Y entonces, ¿y cómo soy yo? Le pregunta a ella. Vos no pienses, le dice el muchacho, ¿cómo sos? Sino pensá en lo que ves, porque lo que ves da cuenta de lo que sos. Ah, mira vos. Lo que vos ves da cuenta de lo que sos. De lo que realmente sos. Es no a manera de crítica, ¿no? Sino a manera de replantearnos siempre lo que pensamos. No tomar como verdadero todo lo que vemos y todos los hechos, sino siempre estar replanteándonos con la posibilidad de cambiar de perspectiva. De no ver a la persona, a las otras personas como a lo mejor que han hecho algo y nosotros las vemos mal, sino también poder ver desde qué perspectiva estoy mirando para saber qué es lo que estoy viendo. Claro. Y en el ámbito laboral esto está buenísimo porque de repente siempre está la persona que critica a la otra, entonces vos estás criticando y si es, me veo como te veo, en realidad es porque vos también sos así. Sí, de lo que estás criticando. Exactamente. Yo digo siempre cuando una persona, por ejemplo, vuelve enojada a la casa, vuelve del trabajo enojada, ¿cómo los tratan los hijos? Mal. Normalmente los tratas mal. Exactamente. Porque probablemente en tu trabajo te has tragado emociones como el enojo, te has enojado y no lo has podido expresar. Entonces te descargas cuando llegas a tu casa. ¿Y qué les das a tu familia? Les das lo que has ido acumulando, les das lo que ha sido, lo que vos vas portándoles. Exactamente. Porque en algún momento necesitas expresarlo. Entonces, si yo me enojo con las personas porque me tengo que replantear qué es lo que me hace enojar de la otra persona. ¿Qué cosa ha hecho esa persona? No por la persona en sí misma, sino qué cosas se activan a mí, en mí, perdón, que me provoca ese enojo. Nosotros los seres humanos, creo en este mundo, somos los únicos seres conscientes de nosotros mismos y por lo tanto también somos conscientes de lo que pensamos. Y como somos conscientes de lo que pensamos, es muy importante ver lo que pensamos porque en función de lo que pensamos, sentimos. Bien. Y si nosotros podemos ver lo que pensamos, también tenemos la posibilidad de modificar lo que pensamos. Y cómo actuamos. Y cómo actuamos y modificar nuestros sentimientos. Bien. Ah, me encanta. Seguimos hablando en minutitos con Silvia, seguimos hablando. Ahora es momento de presentar a la licenciada en obstetricia Soledad Guerra. Atención, mamis, que tienen que dar la teta a sus bebés. Bueno, eso nos da tips con respecto a lo que es la lactancia. Vamos a verla. Hola, Susi, ¿cómo estás? Bueno, gracias una vez más por invitarme. En este ciclo vamos a tratarlo de lactancia y educar. Ese es el lema que vamos a trabajar este año con todos los comités de lactancia, tanto internacionales como nacionales. En este día, lo que te traigo para explicar es uno de los cinco tips que las mamás siempre consulten. Uno es si mi leche realmente lo alimenta, si lo llena mi bebé. Nosotros, todas las mujeres, producimos una cantidad suficiente y en buena composición para nuestra cría. Vendría a ser mi bebé va a tomar y va a consumir de mi leche porque mi cuerpo la prepara justamente para él. No está preparada para los hijos del vecino ni para que yo la done en el vecindario. En realidad, la única forma de que se dona leche materna es a un banco de leche y esta leche tiene que ser pasteurizada. ¿Por qué? Porque lleva un proceso de investigación serológica. ¿Qué significa esto? Que las mamás tienen que tener sus estudios serológicos, HIV, chagas, sífilis, toxoplasmosis, actualizados. En la provincia todavía no contamos con banco de leche, pero sí tenemos un proyecto muy importante para tenerlo. En los servicios de neonatología lo que se hace es la conserva de leche diaria. Si el bebé no lo consume, se la elimina. Se llama leche directa para hijo propio. Otra consulta que normalmente hacen las mamás o es lo que refleja normalmente cuando comienza a dar de mamar es duele y relaciona dar de mamar. El dolor no tiene que ser algo que se instale en la lactancia. El dolor significa que el bebé no está aprendiendo bien. Y el dolor es una continuación de muchos sucesos de fracaso en la lactancia. Ejemplo, dolor, grieta, dolor absceso, dolor mastitis y esa lesión puede ir agudizándose en el tiempo. Entonces, cuando duele no es normal. No lo tomemos como algo que debe ser cotidiano. Tengo que consultar para ver qué mejora. Si la técnica o la aprehensión de la boca del bebé. Ejemplo, saca leche, boquita, teta. El pezón tiene que ser un conducto que entre dentro de la boca del bebé. No tiene que succionar el bebé del pezón. Otro tip que el mamá consulta normalmente es la forma de mi pecho. Tengo un pecho chiquito, tengo un pecho grande, que no tiene forma. Si es chiquito, cree que no van a tener la cantidad suficiente. Y si es grande, que van a tener exceso de producción. Entonces, pueden llegar a enfermar. En realidad, no es así. Bien, cada mamá va a ir regulando la productividad, la cantidad, el volumen de acuerdo a las veces que da de mamar en el día. Cuanto mayor cantidad tengo, si no abastezco la evacuación de la glándula con la succión, lo tengo que hacer a través de la extracción. Y esta extracción no es para tirarla. Esta extracción es para poder conservarla y poder utilizarla en tiempos posteriores. Ejemplo, cuando el bebé tenga la dentición, usarlo de mordillito como heladito de leche. O acompañarlo con la alimentación en la primera etapa de su alimentación a los 6 meses. Otra consulta muy cotidiana que hacen las mamás es si me tengo que preparar o no el pezón para cuando yo comienzo a dar de mamar. El pezón no es signo de que si voy a poder dar o no voy a poder dar de mamar. El signo del pezón es que si se erecta, el pezón va a poder eyectarse leche hacia afuera. Entonces a la mamá no se le tiene que implementar eso de que si no tienes pezón no puede dar de mamar. El bebé mama de la areola, de la zona más oscura donde están los senos lactíferos, donde va a ir a apoyar la boca del bebé y ahí empieza a ser el estímulo de la bajada. El pezón es un conducto, es la terminación de los tubos lactíferos que tiene que ir hacia adentro en el paladar blando, bien, para la deglución. Este es el ritmo que tiene que hacer el bebé cuando succiona. Y otra de las preguntas que normalmente nos hacen es si tengo la cantidad suficiente de leche para mi bebé. En esto siempre les enseño es a controlar que el bebé succione muchas veces y eso aumenta el volumen de la producción. Entonces esto te garantiza la cantidad de leche. Y lo otro es que toda mamá tiene una composición en donde tiene proteínas, vitaminas, minerales, grasas, esenciales. Y esto es indispensable para la vida de tu bebé. Espero que te haya servido estos cinco tips. Ahí está, con Soledad Guerra. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya tienen todos los tips para saber cómo hay que dar la teta a nuestros bebés. Ya saben, los últimos minutitos seguimos con la licenciada Silvia González Corral. Entonces, a bajar un cambio cuando llegamos a nuestros hogares, porque por ahí nos agarramos siempre con nuestros hijos, con nuestras parejas. ¿Por qué? Porque no nos descargamos o nos quedamos callados cuando tuvimos que hablar directamente. Exactamente. Yo siempre digo y lo predico, las emociones hay que expresarlas. Permanentemente. Vuelvo a repetir algo que digo permanentemente. No hay emociones buenas y emociones malas. Hay emociones que te provocan placer y hay emociones que te provocan displacer. Bien. Ambas son necesarias. Porque ambas te traen un mensaje. Porque es como que de tu creencia, de tu sistema de creencia, surgen tus pensamientos. Esos pensamientos activan como si fuesen botones a las emociones. Bien. Y de esos pensamientos surgen las emociones. Cuando ya está activada la emoción es necesario expresarla. Porque aparte de esa emoción también te va a permitir descargarte, hacer un espacio en vos, como para que vos puedas ver a ver qué es lo que me ha pasado, qué pensamiento ha activado esa emoción. Por supuesto que ese ejercicio no lo hacemos cotidianamente. Por lo menos ver para poder modificar, como te decía. Poder ver qué es lo que pasa. Poder hacer consciente los pensamientos tuyos. No para maltratarte vos. No para juzgarte. Sí. No para decir, no, no tengo que pensar en esto. Porque si vos dices, no, piensas en el color rojo, vas a pensar en el otro. Vas a pensar, sí, totalmente. No, sino simplemente ser consciente de esos pensamientos. Simplemente decir, he pensado tal cosa y lo dejas pasar. Bien. Le pegas un soplido, digo yo. Bien, me encantó. Le das un soplido. Bien, y cuando uno tenga que expresar sus emociones, saber de qué forma la vas a expresar también. Obviamente, sí, no, no. Muchas personas directamente dicen, yo déjame que exprese lo que siento y van al choque. No, no, no. Tampoco es cuestión. Eso es confrontar. Exacto. Eso es confrontar y pensar que el otro está equivocado. No vos. Exacto. No vos. Por eso es necesario replantearse. Bien. Por eso es me veo cuando te veo. Cuando vos dices esa frase, te invita inmediatamente a replantear. Claro, totalmente. Te invita inmediatamente a volver a vos, que es el lugar a donde tenemos que volver permanentemente. Bien. En los últimos minutitos, contame la historia de la nenita esta que me encantó. Así lo compartimos con nuestros televidentes antes de irnos. Bueno, yo le contaba a Susana que hay un pequeño relato que seguramente mucha gente lo debe haber escuchado. Y un científico estaba trabajando, por supuesto, en sus teorías, en sus estudios, bla, 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 bla. Y su nenita de cuatro años, claro, estaba ahí a la par de él y quería jugar con él, quería estar con él, compartir con su papá. Bueno, él como tenía que estudiar, un poco fastidiado, le dice a su hijita, a ver, le dice, agarra una revista que tenía a mano, encuentra un mundo y empieza a romper esa hoja y le dice a la hija, toma, arma el mundo. Pensando que, claro, como su hija no conocía el mundo, no lo iba a poder armar rápidamente, iba a estar entretenida todo el tiempo. O sorpresa, que a los dos minutos, más o menos, la hijita le dice, papá, mira, he armado el mundo. El sorprendido le dice, pero hija, ¿cómo has hecho para armar el mundo si vos no lo conoces al mundo? No, papá, el mundo no lo conozco, pero cuando vos has levantado la revista, detrás del mundo había un hombre. Yo lo he armado al hombre y, bueno, ha quedado armado el mundo. Qué increíble. Por eso es necesario que nos miremos a nosotros. Es así. Es mirarnos a nosotros, al ser humano, a quienes somos. Bien. Y en función de eso vamos a poder cambiar y modificar todo. Silvia, un placer, me encanta. La próxima, un programa completo con Silvia González Corral. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Susi. Para mí es un gusto enorme estar aquí. No, por favor, es nuestro gusto. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Llegamos a los minutos finales. Nos reencontramos la próxima semana como siempre. Chau. Nos reencontramos la próxima semana.